Septiembre 2010, una fecha emblemática para todo México, la conmemoración de 200 años de la independencia. Volkswagen planeaba un gran lanzamiento, la nueva versión de Jetta. Pero, ¿cómo relacionar un auto lleno de tecnología y diseño vanguardista con la historia de México? La última versión de Jetta en México se había llamado Bora, y la marca Jetta quedó asignada a un auto más barato. Teníamos que lograr que las personas de un nivel socioeconómico más alto se sintieran atraídas por una marca como Jetta. Los objetivos de venta eran 2.010 unidades de la edición Bicentenario y apoyar la venta de 7.000 unidades del nuevo Jetta entre septiembre y diciembre de 2010. La idea se inspiró en el progreso y crecimiento que el target buscaba expresar a través de su auto. Y por otro lado, el significado de celebrar 200 años de futuro, no de pasado. El concepto tomó vida bajo la frase, el siguiente paso. Generamos una conexión emocional con el target a través de un comercial que hablaba de ese gran paso que estaban dando los mexicanos. Que ve un paso adelante, el que crea en un nuevo México. El que quiera que nuestro nombre viva por siempre. El que desee morir sin sueños, porque los cumplió todos. El que quiera un México de milagros cotidianos. Que también dé un paso adelante. El que crea que la risa nos dará más horas de vida. El que quiera desgarrarse la garganta con el mexicano salgrito de guerra. Que ve un paso adelante el que no vea la hora. Y se guíe por los logros del día. El que quiera celebrar 200 años de futuro, no de pasado. Aquel que crea que entre el México de hoy y el México del mañana, solo, hay un paso. El auto que llega donde todo México quiere llegar. Nuevo Jetta, edición especial Bicentenario. El siguiente paso. Una vez que terminó el Bicentenario, continuamos con el mismo concepto como una forma de generar una plataforma integrada. Con un comercial que se conectaba con el target. Lo sabe todo el mundo. Vivo un paso adelante que los demás. Y hoy, tengo el auto que lo demuestra. Nuevo Jetta, el siguiente paso. El comercial de televisión también estuvo en cines y se apoyó con revistas, exteriores y material punto de venta. El nuevo Jetta demostró que es posible celebrar el Bicentenario hablando de futuro. Y de esta manera, generar una gran conexión entre el target y la marca. E de esta manera, generar una cosa de los demás. Yo no sé qué, lo available. En las inconclusiones, fuentes y naturales.